Bueno señores, estamos aquí cuando son un cuarto para las 5 de la tarde para un saludo para Ángel Rivero Ángel Viajero Ángel Viajero ¿Por qué será viajero? ¿Será que viaja más que uno? Entonces vayamos con nosotros este saludo al patrocinio de toda esta familia de Mariño ¿Por qué Mariño? Por este clima tan particular que estamos a 16 grados centígrados en Mérida Estado Mérida, Venezuela Visítanos, acompáñanos Y este chico que está aquí Está loco Está loco por llegar a su casa porque ya visitó el mejor sitio de ustedes Mariño Estado Mérida, Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!